Se oye a rechinar un cuerno Se oye a rechinar otro cuerno Se oye a rechinar otro cuerno Se oye a rechinar otro cuerno También una supercuarta, una R15 y una del jefe sonaba Lo llano alto de la tierra, cuando esta se celebraba El conjunto que tocaba, le pone bonito ambiente El baile había comenzado, entre las 6 y las 7 Los compas morros del norte, tocarían toda la gente Había cerveza y perico, también chivota temado A las 3 de la mañana, las armas se habían sonado Celebraba año nuevo, en un rancho de dorango Se miró la luz de un mar, al frente de un puentecito La gente seguía bailando, al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos, se hicieron más poquito Con las armas en la mano, los que quedaron salían A encontrarse con la troca, y a los que en ella venían Los que venían en la troca, eran gente de García Habían cerveza y perico, también chivota temado A las 3 de la mañana, las armas se habían sonado Celebraban año nuevo, en un rancho de dorango ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Es que nos vamos! ¡Es que nos unamos conmigo! ¡Nos estamos, vamos, vamos!